Amigas amigos, buenos días, estoy constituido aquí en lo que es el Boulevard de Goyado, en mi querido Pénjamo y pues estoy observando, amigas amigos, en estos momentos una marcha política Pénjamo, todos somos Fuerza México Licenciada T.T. Flores Se trata, amigas amigos, de pues el arranque de campaña del Instituto Político Fuerza México que en esta ocasión pues trae como abanderada a la Licenciada T.T. Flores Voy a atravesar para poderles dar, miren aquí está, miren Buenos días, buenos días Pénjamo, todos somos Fuerza México Candidata Licenciada T.T. Flores Candidata a la Presidencia Municipal de Pénjamo A ver, nos vamos a acercar, buenos días candidata Buenos días, ¿cómo se siente? Le agradezco aquí por estar Oiga, estamos al aire libre, este, le agradecería un poquito que se quitara su cubrebocas para que la puedan apreciar Sí, muchas gracias ¿Hay sana distancia, amigas amigos? Sí, sí, aquí hay sana distancia, bueno Buenos días, muy contenta de que el Partido Fuerza por México me ha brindado su confianza para este gran proyecto que traemos y iniciando, arrancando campaña con todas las ganas y pues vamos a arrancar campaña al... ¿es al Corralón? ¿es al Corralón? Vamos a Corralón Lázaro Cranas, si gustan acompañarnos para escuchar los proyectos que traemos y pues vamos, adelante Es su marcha, es su marcha, se la respetamos mejor, nos coordinamos y la invitamos a las oficinas del Grupo Periodístico Ok y hacemos una dinámica bien bonita Muchísimas gracias y ahí estaremos Quédate joven, amigas, amigos, la licenciada Teté Flores y como lo dice su eslogan ¡Es la Fuerza México! El Pénjamo, en el Pénjamo que todos somos Y ahí va, ahí va el contingente de Fuerza México La licenciada Teté Flores encabezando este proyecto y pues aquí, amigas, amigos, observamos su marcha Es así como este día 11 de abril arranca campaña Teté por Fuerza México Ella es una mujer, como ustedes lo puedan ver, sumamente joven la licenciada Teté Flores Y bueno, una opción más para estos comicios electorales 2021 Y pues observamos Maribel, observamos que la gente que integra este contingente pues en su mayoría es gente joven Observo pues en los vehículos Chéquenlo ustedes, pura gente joven, miren Gente joven que está apoyando a Teté Flores Y chéquenlo Claro que sí, claro que sí, arriba, arriba Teté Flores Me da mucho gusto ver bastante versatilidad En cuanto a candidatos Vemos, como lo pueden decir por ahí En el ámbito político Ya dinosaurios de la política Pero también gente nueva Sangre nueva Y definitivamente toda esta gente nueva, amigas, amigos Es lo que le viene a dar un tip Un plus de frescura A este tipo de procesos electorales Como el que hoy estamos viviendo aquí en la República Mexicana En el estado de Guanajuato Y hoy en concreto en Pénjamo Gente como la licenciada Teté Flores Pues muy joven Pues realmente vuelvo a insistir En el contingente que estoy apreciando Solo gente joven estamos observando Sí quiero comentarles que a Teté Bueno, se le siente una vibra muy padre Muy bonita Es una chica que trae ganas de servir a su pueblo Que trae ganas de servir a la gente penjamense Entonces, bueno Habrá que analizar todas y cada una de sus propuestas Cuáles son los ejes que ella estará manejando De llegar a ser la presidenta de Pénjamo Este 2021 Y este 6 de junio Ustedes analícenla Razonen su voto Razonen a todos y cada uno De los candidatos Hay que fijarnos bien, amigas, amigos Por quién vamos a votar en este 2021 ¡Adiós, mi jefe! Ahorita estaba viendo por ahí una publicación Que acaba de aparecer en Facebook La acaba de subir un candidato De allá del municipio de Abasolo Candidato nefasto, siniestro Que le está declarando la guerra Le está declarando la guerra A los medios de comunicación Falta de sensibilidad Híjole Se me basta la palabra adecuada Para calificar a este siniestro y nefasto personaje De allá del municipio de Abasolo Candidato Candidato de uno de los partidos Con más fuerza Con más presencia Aparentemente Allá en aquel municipio Bueno En su cuenta En su cuenta de Facebook Le declara Le declara La guerra formal A los medios de comunicación ¡Híjole! Pues no tanto que nos declare la guerra Nos invita a sumarnos A su proyecto De una manera Completamente gratis Y esto Bueno Perdónenme Pero pues Por ahí se escuchan rumores muy fuertes De un gasto de recursos públicos Tremendo En Abasolo Una invitación a los demás partidos políticos A que sumen esfuerzos Y no permitan Que esa elección de estado Venga Venga a afectar A la democracia De las y los abasolenses Pero retomemos aquí Con la licenciada Teté Teté Flores Hombre Vean nada más Amigas Amigos El contingente Me motiva Me motiva También ese entusiasmo Se fijaron Como el tronel globo Así 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 Amigas Amigos Es el ímpetu Que trae Nuestra amiga La licenciada Teté Flores Y siempre Bueno Ustedes lo pueden apreciar Se están observando Que se están llevando a cabo Todas las medidas Pertinentes Contra el COVID-19 No vemos Un tumulto De personas Cada quien va En su vehículo Y todos con cubrebocas Todos con cubrebocas Todos traen su cubrebocas Un arranque de campaña Muy ordenado Muchísimas felicidades A Teté A la licenciada Teté Y al mejor de los éxitos Y a ustedes Mis ciudadanos Penjamenses Pues A razonar nuestro voto Y siempre A ver sangre nueva ¿Por qué vamos a votar? Fuerza México Fuerza México Ahí está Fuerza México Con la visión De guerra Enhorabuena Enhorabuena El mejor de las suertes A todas y todos Los candidatos Que en este año Del 2021 Estarán participando Pues en las justas Electorales Compartan nuestro contenido Denle like Comenten Y suroeste de Guanajuato Son ustedes Por cierto Invitarles Amigas Amigos A que visiten A que consulten Nuestra página web Ingresen Todo con minúscula Suroeste de Guanajuato Todo junto Suroeste de Guanajuato Punto com Y encontrarán Horas y más horas De trituramiento De cara a cara Con los candidatos Elecciones 2021 2021 2021 ¡Gracias! ¡Gracias!